La doctora Macio aclara todas nuestras dudas sobre el síndrome de estrés postraumático, síntomas, causas y tratamiento. Estoy con la doctora Susana Macio, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás Ceci? Bueno, hoy te convocamos para hablar de un tema que es realmente preocupante, el estrés no común. El estrés que queda después que no sucede algo. ¿Qué se llama estrés postraumático? ¿Qué es el estrés postraumático? Bien, está buena la pregunta Ceci porque esto no tiene que ver con el estrés cotidiano, de la vida cotidiana, de lo que vivimos cotidianamente. Hoy es algo común lamentablemente, pero este trastorno tiene que ver con situaciones puntuales y que son traumáticas para el común de la gente. Entonces, en este tipo de trastornos tiene que haber un desencadenante o un factor desencadenante y la persona que se enfrente a este factor. Por ejemplo, ¿qué situaciones provocan estos trastornos? Bien, estamos hablando ya de desastres naturales, combates de guerra, los excombatientes, la mayoría tienen un trastorno por estrés postraumático, robos, violaciones, abusos, atracos, cuando entran a una casa y hay violencia física. Y es determinante la proximidad que tiene la persona con el factor de riesgo. ¿Qué significa? Son situaciones donde corre riesgo la vida y la integridad de la persona. Cuanto más cerca me encuentro de ese factor, más graves son las repercusiones y el impacto en la persona. Pueden ser también accidentes de auto, puede tener que ver con ver un accidente, un asesinato. No solamente participar, que por supuesto genera un trastorno mucho más grave, sino también estar presente. Puede ser o se puede desarrollar frente al diagnóstico de una enfermedad gravemente mortal de un hijo. O sea, son situaciones que lamentablemente las vemos cada vez más seguido y es un motivo de consulta cada vez más frecuente. La señora en la calle, para sacarle la cartera y robarle la jubilación de 100 pesos, la golpearon o se cayó y se fracturó la cadera. Bueno, y después de ese hecho, nos pasa una situación traumática. ¿Cuáles son los síntomas que serían más normales y cuáles serían los que ya nos tendríamos que preocupar? Bien, en el momento del hecho y durante un mes, vamos a desarrollar lo que se llama un estrés agudo. Que cada persona reacciona dependiendo de lo que trae con ella, de su forma de ser. Pero hay características comunes como son el embotamiento afectivo. La persona en ese momento es como que sufre como una anestesia. Queda como en estado de shock. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Empiezan a pasar los días y la persona tiene pesadillas reiterativas que interrumpen su sueño con el mismo tema. Otra cosa muy común es que quiere empezar a rehacer su vida y aparecen pensamientos torturantes sobre la situación puntual vivida. Eso se llama flashback, que son característicos de este estrés agudo. Entonces, empieza a movilizarse todo en esa persona porque quiere reiniciar su vida normalmente y esto le empieza a interrumpir. ¿Qué hace? Evita. Trata de evitar esos pensamientos feos. Trata de evitar aproximarse al lugar del hecho. Hablar del tema. Eso también es importante porque hablar nos ayuda un montón con las situaciones traumáticas. ¿Qué es lo que hace uno? Generalmente no habla porque tiene miedo de que si habla va a revivir la situación. Y es al revés. Y es al revés. Pero de todos modos hay que tener cuidado. Los terapeutas tenemos mucho cuidado con el tema de las situaciones traumáticas porque se puede retraumatizar la persona o y puntualmente los niños. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La persona debería poder empezar a hablar por sí misma, no por una presión externa. Y acá es donde juega un papel importante todo el entorno. En estos casos y en general, con esta problemática, el familiar no puede comprender. No es que no debe, no puede. El familiar debe acompañar, pero tiene que consultar. Porque solamente una persona que atravesó por las mismas sensaciones lo va a comprender. Pero ayudar, lamentablemente, es el profesional, el capacitado, psicólogo, psiquiatra, para poder ayudar en estos casos. ¿Se cura el estrés postraumático? Totalmente. ¿Es larga la terapia? Depende. Muchos abordajes. Puede ser con medicación, sin medicación. Depende del criterio profesional y de lo que el paciente también busque o necesite. Bueno, es fantástico que se pueda lograr salir de ese trauma que generan algunas situaciones. Doctora Macio, le agradecemos infinitamente que se haya acercado a nosotras. Hasta aquí entonces, el estrés postraumático.